Atala Sarmiento da sus primeras declaraciones tras su salida de Ventaneando. Desde que se rumoró que Atala Sarmiento fue vista en Televisa, ha estado en el ojo del huracán. Pero a pesar de que ella se encargó de negarlo rotundamente, tanto en el programa Ventaneando como en la saga de Adela Micha y a través de sus redes sociales, Patty Chapoy no le creyó y después de mandarle indirectas en vivo, sorpresivamente decidió que Atala Sarmiento no podía seguir enventaneando y la sacaron sin tener la oportunidad de despedirse de su público. ¿Puedo llegar? ¿Fiste o no fuiste? No, cariño. ¿Y de dónde sale el chisme? No, ni en Chapultepec, ni allá. ¿No que era Rocío Sánchez Azuara? En Chapultepec, en Santa Fe. ¿Quién me ha hablado? Nadie me ha ofrecido nada. No hay absolutamente nada. Si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaré. De pronto te da unos reveses, a veces provocados por uno mismo y a veces te envuelven de tal forma que te llevan entre las... Después de esto, para el diario El Universal, Atala da sus primeras declaraciones, pues muchos habían especulado que al no estar enventaneando, ella correría con la competencia, es decir, que se cambiaría a Televisa, por lo que ella inmediatamente aclaró que todo se ha dado en excelentes términos y que lo único que podía decir es que está fuera de ventaneando, pero no de la empresa y recalcó que aunque no podía hacer más declaraciones, esperaba darle buenas noticias a sus fans muy pronto. ¿Crees que al no estar enventaneando, Atala realmente se vaya a Televisa? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!